Para opinar Aquí lo más destacado de las columnas de este viernes primero de junio, para opinar. Mario Maldonado en su historia de negocios advierte que el país encamina a una tormenta perfecta para la economía nacional y los mercados financieros. Ante el probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en el primer trimestre del año se registró una salida de capitales de casi 8 mil millones de dólares. Y de acuerdo con previsiones de analistas, la cantidad aumentará en el segundo cuarto de este año. Esto se suma a la imposición de aranceles al acero y aluminio, así como al impeach en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Jorge Fernández Menéndez, en su columna Razones, resalta las similitudes que existen entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Opina que los dos son eficientes mercadólogos, nacionalistas económicos que suelen saltarse en las convenciones. Ambos buscan hacer a sus países grandes de nuevo y desconfían del TLC y el libre comercio. Héctor Aguilar Camín, en su día con día, analiza cómo será la integración de Morena y sus políticos después de la elección del primero de julio. Para Aguilar, el partido es una especie de niño que se hizo adolescente en 12 meses, adulto en 24, y se está quedando con el gobierno de un país de 120 millones de habitantes en un solo envión electoral. Raúl Rodríguez Cortés, en su gran angular, destaca el desvío de recursos para financiar campañas políticas a través de empresas fantasma, como ocurrió en Veracruz durante el sexenio de Duarte, y se cuestiona si a un mes de las elecciones, los gobiernos de los estados, según el partido del que emanaron, utilizan mecanismos ilegales similares para financiar las campañas de los actuales candidatos a la presidencia. Ramón Alberto Garza pone los puntos sobre las 10, al destacar que el gobierno federal tiene otra crisis en puerta, la de la electricidad. La ola de calor registrada en el país ha elevado los termómetros hasta 50 grados en algunos estados, por lo que se han disparado los picos de consumo por el uso de abanicos y aire acondicionado. Lo que muchos técnicos se preguntan es en dónde están los frutos de la reforma energética, con lo que se supone ya no tendríamos crisis como la que hoy vivimos. ¡Gracias!